bienvenidas bienvenidos a tu programa de zona beta hoy es viernes estamos cerrando la semana pero con muchísima información muchos detalles hoy es día de la niña y del niño felicidades para quienes nos están viendo nos están escuchando siempre tenemos un infante dentro de nosotros y pues qué mejor que celebrarlo el día de hoy también hay programa porque tenemos muchísima información y nos estamos enlazando hasta chile que me está recibiendo por allá esta videollamada pablo urrutia cómo te encuentras pablo muy buen día hola yo chico y que gusto poder estar conversando contigo a través de estos medios digitales que nos conectan y nos permiten estar conversando cosas que antes no era posible precisamente imagínate hemos utilizado ya estas herramientas como forma de interactuar y como forma de poder también abrir nuestro panorama sonoro acá en radial nos encanta demasiado poder explorar nueva música poder incorporar también a nuestros playlists algunas canciones que nos nos abren nuestro panorama e ir más allá un poco entonces eso es lo que nos encanta por acá y casual que hemos topado también con tu música y nos ha encantado para nuestra audiencia que se está conectando déjenme compartirles que pablo pues es un cantautor chileno que ya lleva trayectoria en la música independiente pero que está estrenando amor y que su último sencillo que acaba de sacar y que ha tenido todo un éxito que bueno tremendo porque toca también algunos temas que al final también eso es lo que hace el arte no la música tras tocar algunos temas que están mucho en boga y bueno este en especial yo creo que a muchas y a muchos nos va a poner de cabeza los pelos de cabeza platícame platícame cómo fue que te fuiste involucrando en la música pablo si bien ya tu trayecto común como cantante ya es algo pero cómo fue que te fuiste involucrando en esto cómo fue que te gustó la música partió de chico yo chico yo chico es que acá mi familia está muy conectada con la música por el lado de mi madre dentro de su familia hay cantante de música folclórica guitarrista ella también decidió un poco esa corriente al estudiar algo de música sabe algo de piano y también participaba en el coro de mi ciudad que es talca así que estuvo muy conectado por ese lado luego siempre estaba como se dio naturalmente que me acercara hiciera más amistad relacionada con la música los amigos que tocaban la guitarra y el fogate o por decirlo de cierta manera entonces se fue dando después en la universidad decidí estudiar ingeniería de sonidos o ingeniería de sonido aparte de canta de autor y y ahí tenía mis bandas de rock pero también me gustaba mucho la balada era como que tenía esas dos corrientes era como bien intenso me gustaba todo el rock el hard rock metálica mega de una cosa bien intensa pero también me gustan las cosas como con pop y que tenían baladas según la ley acá el caso de chile como andrés de león sin bandera obviamente no del garcía me encanta lo que hace en ello esa onda y y y se fue dando se fue dando después de que salí a la universidad seguí trabajando por un lado como como ingeniero de audio pero a la vez seguí haciendo música y comencé una carrera solista por ahí por el año 2012 con la salida del primer álbum que se llama renacer luego el 2016 saqué a un segundo álbum que se llama conversaciones que ahí participó un amigo muy querido que fue productor del disco que se llama patricio garcía que él vivió mucho tiempo ahí como un año en en méxico porque él tocaba con la mon la fe en un doctor no por ahí de presión y el alcalde que el pato caro así pato es sequísimo y participó en la producción de eso y vio cómo se hizo ese disco que fue guau así como que fue como el hecho estuvo tocando en el vídeo latino cuando estaba justo en ese momento la mona y como pasan dándose gran paso al al mes y te fijas y daba la la historia y de cómo fue esa de estar ahí como el rugido que esa ley del luz una experiencia única decía el patricio y bueno y el pato me ayudó a hacer ese ese disco y que un disco muy lindo y ahora estoy trabajando en el tercer disco que va a salir a mitad de año del cual se está escuchando ya esta canción que se llama amores y que está re linda tiene un tema de una reflexión ahí que que yo tenía hace un par de años de cómo en los miedos te afectan como los temores te llegan a afectar de tal manera que se vuelven el antagonista al amor te fijas y eso habla la canción en sí de cómo cómo creamos un espacio seguro de cómo nos aceptamos como somos el otro no poseyendo el otro sino de una manera más libre una manera más amorosa una manera más responsable efectivamente y precisamente pablo para allá voy un poco acerca ya de esta canción de amore que se desprende de este tercer de este tercer disco que estás tocando un tema como el poliamor prácticamente si bien ya no es nada nuevo ya estamos muy familiarizados con el término pero que muy pocas veces lo vemos presente en nuestros círculos pero que sin duda existe esto sigue existiendo y va a seguir pero cómo fue que llegaste a este punto tú cómo cómo ves esa perspectiva del poliamor en la canción también tratas de explicar un poco pues sobre esa situación no que las inseguridades en muchas ocasiones pues mata las relaciones y eso también en una pareja común como la conocemos también es una de las complicaciones pero en esta situación del poliamor que te acercas y abordas esta situación cómo fue una experiencia personal y cómo lo viviste tú ah bueno lo que pasa que claro tuve la bonita experiencia de poder tener una relación poliamorosa digamos nunca me lo hubiese imaginado que siempre tenía una perspectiva muy abierta acerca de las relaciones siempre he sido así pero me vi en esta situación donde yo tenía una relación de que tengo una relación de varios años y con esa persona con ella nos abrimos a estar con una persona más digamos donde por eso surge esta historia que lo veo lo reflejamos a través de esta historia de los títeres que va contando cómo una pareja se abre decide invitar a una persona ya son tres en un determinado momento pero cómo pasa que en alguna situación se genera un espacio de con miedos y que empieza a carcomer todo esto te fijas entonces va mostrándolo todo a través de estos títeres que se van relacionando y que van mostrando como estas cosas que le van sucediendo y claro como te decía hay cosas muy lindas y algo que se está haciendo muy visible con todo el tema de las redes sociales ya no es algo que esté tan escondido porque esto siempre ha existido de cierta manera pero claro habían antes estaba mucho más escondido era mucho más mal mirado la sociedad era mucho más cerrada quizás por las creencias por la religiosidad que sea de cierta manera y hoy en día han cambiado mucho las cosas la gente está buscando más encontrar cómo es feliz digamos porque independiente de cómo tú te relaciones lo importante que puedas llegar a ser feliz en que las otras personas que estén contigo también te conozcan y que se pueda dar de una manera honesta digamos que no porque hay muchas relaciones que son paralelas y que tienen cierto carácter de amor paralelo pero son en base a la infidelidad y eso es súper feo y termina dañando mucho a la gente el vídeo por acá cuando pudimos verlo nos encantó estamos pasando imágenes de lo que se puede observar en el vídeo es esta creatividad que también nos remonta demasiado a ya platicábamos fuera de la videollamada que precisamente acá en canal 11 acá en méxico es un programa de televisión donde todavía distribuye 31 minutos y que pues nos recuerda muchísimo a estos títeres que hacen esta dinámica y precisamente yo creo que en esta situación de pandemia pues es reinventarse y fue lo que también te orilló te llevó a crear esto que es el vídeo de amore en ayuda de la títera maría teresa díaz claro si estábamos en la situación de que queríamos hacer esta historia personal pero no podíamos estábamos justo en cuarentena acá en santiago de chile y claro teníamos que respetar las medidas de seguridad por el bien de todos dijimos y dijimos qué podemos hacer porque como hacemos si no podemos tener un set con gente para grabar no podemos tener a muchos actores porque no se va a respetar la distancia las medidas de seguridad te fijas y entonces dijimos ay cómo lo hacemos y ahí me acordé que conocí a la marité le dije marité tengo esta idea que tú que eres titeretera y podemos hacer esta recrear como una como una cena que va a ser como una analogía de la vida misma y como una pareja se va recorriendo estos capítulos de la vía al relacionarse en el tema del poliamor y mi hijo sí oye tengo esta idea tengo estos títeres son bonitos qué te parece y luego y armamos el cuento por decirlo así armamos ser muy muy pequeñito éramos solamente tres personas para poder tener estado esto seguro y que no fuese ninguna complicación para nadie por el tema del cobi claro y salió re lindo digamos el resultado fue maravilloso y la gente me dice oye pero que genial cómo se ve el mapache y cómo parece que tú ya se digo sí está muy lindo la verdad me encantó cuando lo vi y que la gente lo ha adaptado y adoptado muy bien porque vemos los números en cómo se van reproduciendo y bueno ha crecido abismalmente pláticame de eso cómo has visto que la gente lo ha recibido sabe si bien voy a hacerte muy honesto como el tema del poliamor es algo que igual se conoce más pero la gente aún lo ve así como 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 raro como tabú no todavía un poquito aún no si bien se conoce mucho más el tema pero aún no hay como bien dice tú yoshi como tabú o algo así o algo como como de lado así como pero se quedan observando y luego el tema de reproducciones y si te indica youtube muchas veces la estadística y se quedan viendo el vídeo completo digamos no sé si llegarán a compartirlo o no pero se quedan viendo pegado el vídeo tiene mucho mucha reproducción completa el vídeo no sé hay como 10.000 visitas y hay una producción reproducción completa del vídeo entonces digo guau algo algo les causa algo les hace pensar o no sé les despierta toda toda esta situación de el sí del tabú de que de esa inquietud a ver que de qué va y pues bueno es una manera interesante de poder abordar algunos temas que a veces se complican poder socializarlos o poder externar no muchas veces las personas se prefieren mejor guardar esos comentarios pero pues está interesante por ahí ver cómo es esta es que está respondiendo la gente interesante todo esto que has podido descubrir si es que yo creo que necesitan más honestidad la sociedad yoshi no es cierto necesitamos que la como sociedad podemos dirigirnos hacia hacia unos y a los otros con verdad te fijas no andar con las cosas reprimiéndonos ocultándola o haciéndola escondidas te fijas como conversamos hay muchas relaciones que se dan de manera paralela en base a la infidelidad entonces lo bonito que tiene el poliamor es poder sacar eso y decir hoy una persona que tener una relación vínculo sexo afectivo con más de una persona a la vez pero pero lo bonito acá es que todos son conscientes de este hecho y están de acuerdo como no se están mintiendo hay hay verdad de por medio te fijas y eso es súper importante para para poder relacionarnos de manera más sana como sociedad respetar esos acuerdos que al final pues también son estas partes de las relaciones que viene para pablo en que estás trabajando y después de este boom que tuviste con esto de amor en que andas trabajando ahora mira estamos recién estaba hablando de hecho con patricio con patricio garcía porque él está encargado de masterizar como bien te decía la las track yo me encargo de gran parte del resto porque este este disco tiene muchos arreglos míos dentro de la guitarra casi todo salvo el bajo que también lo hace pato pero en general lo estoy haciendo casi todo yo entonces es muy mío en esencia y hoy día estamos hablando porque le envié dos canciones más que van a ser masterizada y que ya estamos casi listas con los tracks para el disco así que lo que viene ahora es seguir promocionando la en par de canciones más y este y digamos para la fecha de julio por ahí se va a hacer algún concierto streaming en formato seguro con un formato pandémico en estos nuevos formatos no los consumos que tenemos en hoy en día y que pues estaremos muy pendientes para poder disfrutar todo esto que nos tienes preparado donde te buscamos donde podemos también encontrar la rola en redes y plataformas digitales y absolutamente pueden visitar en mis redes sociales que es pablo urrutia a pablo urrutia cl arroba urrutia cl ahí pueden encontrar tanto en facebook twitter o en instagram y spotify o youtube u otro tipo de servicio de digital pueden colocar pablo urrutia amor y van a encontrar la canción así que está está súper sencillo está súper accesible y dice que súper invitado a todos los amigos y amigos que están escuchando la radio claro nosotros nos encantaría despedir esta entrevista con el vídeo presentárselo acá a nuestra audiencia desde el centro de méxico para el mundo porque también por allá hay mucha gente de seguidora que ya está sumándose de tus fans y pues bueno qué mejor que él nos la presente bueno a todos los amigos de la radio los dejo más que invitados a que escuchen a este cantautor chileno que está recorriendo el mundo aquí pudiendo hablar contigo yo y con todos los oyentes de la radio a que escuchen esta nueva canción que se llama amores agradecerte pablo abrazo amigo que esté muy bien no he podido controlar esta ansiedad no me deja ni dormir tantas dudas en los dos son mi amor nos alejan nuestra paz tantos miedos de perder nos separan otra vez si pudiéramos borrar nuestro temor quizás podríamos salvar lo que quedó de ayer recomezar para volver poder sentir todo lo bello que nos unió ayer yo te quiero proponer poder hablar y luchar por este amor aceptar la libertad del corazón nadie es dueño ni es Dios y si tú quieres partir eres libre de seguir si pudiéramos borrar si pudiéramos borrar nuestro temor quizás podríamos salvar lo que quedó de ayer poder recomezar para volver poder sentir todo lo bello que nos unió ayer que nos unió ayer que nos unió ayer ooooh 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 Oh, 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 oh